¿Qué buena estuvo la fiesta de Luisito? ¿Qué tuvo de buena? Hiciste el ridículo. No fue para tanto. Tu marido se fue y se llevó a tus hijos. Pero si no pasó nada. Te caíste enfrente de todos, muerta de la risa. ¿No? ¿Me caí? ¿Cuándo? Lo que pasa es que tienes serios problemas con tu manera de beber. Ven hoy a Alcohólicos Anónimos. Nosotros te ayudamos. Tú decides. ¡Gracias!